3, 2, 1 Para utilizar este tipo de barreno tipo T, nosotros utilizamos una estructura de un tubo acero inoxidable, el cual consistía de 3 cuartos de pulgada, ya el tubo principal tenía una distancia de 49 centímetros, este de aquí forma como el eje principal por el cual se hará el tipo de muestra del suelo de nuestro barreno. Tiene una distancia de 20 centímetros, una vez que juntamos todas las piezas se forma una T para lograr adherirlo al suelo y así mismo sacar nuestro tipo de muestras. Y así mismo realizar el tubo posterior de corte, hicimos un cuadrito ahí de 15 milímetros por 150 milímetros, en la cual esto vendría a ser lo que es el receptor de muestra del suelo. Gracias.